Esta es una excavadora CAD-320 y este es un nuevo medio mucho más seguro y eficiente de operarla. Eche un vistazo. Esta es la consola CAD-Command. Como puede ver, las consolas CAD-Command le permiten operar a una distancia segura lejos de su máquina para una mayor seguridad y eficiencia. Y mire a su alrededor. Es capaz de hacerlo manteniéndole en el sitio, para que mantenga la línea de visión mediante el contacto visual directo. En su forma más sencilla, la consola CAD-Command es un sistema operativo de control remoto in situ para operadores y máquinas. Está construida para eliminar el riesgo, manteniéndole físicamente fuera de peligro, aunque no tan lejos como está usted ahora mismo. Especialmente en los trabajos más peligrosos de la Tierra. Porque cuando uno se enfrenta a materiales peligrosos, pilas de mineral, pendientes pronunciadas, superficies inestables, caída de escombros y vuelcos de máquinas, la seguridad es más que una prioridad. Es un requisito obligatorio que salva vidas y que las consolas Command pueden ayudar a asegurar. De este modo, al controlar máquinas como esta a distancia por control remoto, CAD-Command disminuye el riesgo de lesiones al subir y bajar de la cabina hasta allí. Además de la seguridad, lo que es igualmente impresionante y económicamente beneficioso son los avances en la eficiencia que proporcionan las consolas CAD-Command. Basta con mirar. Los operadores simplemente seleccionan y activan las funciones tal como lo harían dentro de la cabina. El tiempo de respuesta de la máquina es instantáneo también, compruébelo. Se tienen los mismos controles suaves y precisos, sin comprometer la seguridad. La consola CAD-Command no requiere infraestructuras de comunicación in situ, por lo que son ideales para usos de corta duración y de emergencia. Continúe, mira a su alrededor e intente encontrar una baliza. Las entradas del operador se envían directamente a la electrónica de la máquina a través de un transmisor y un receptor. El resultado es un control en tiempo real de los implementos en un kit Command fácil de instalar, que es flexible y escalable de acuerdo con sus necesidades particulares. Incluso las funciones ASIS del equipo pueden activarse fácilmente desde la consola CAD-Command. Mucho más segura y eficiente, la consola CAD-Command está aquí, y es con diferencia la apuesta más sólida para su negocio y la más segura para usted y su equipo. Para ver aún más, contacte con su distribuidor CAD hoy mismo.